hola hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo ciber traes otro bug claro que sí mi king esta vez es el bug más caché del juego mano más caché del juego pero para que para que lo vas a nos dices si no lo vas a hacer mi hermanito vamos a parar acá un ratito yo no lo hago en mi cuenta por una razón pues no quiero que me den ban mano no va a ser tonto de hacerles explicarle no o algo que es así chicos úsenlo ya me cae ban mi cuenta es legal bueno más o menos legal porque también mis criaturas todas mis criaturas han sido leviada con un mamut no conocías hay mano el rollo del mamut es algo ilegal no que el juego me estaba prohibiendo sabes que está prohibido pero aún nosotros lo hacemos mamuteamos ya continuando con el tema muchachos en mi aquí en mi anterior vídeo les dije que apareció un bug no un bug que no lo podía explicar bueno que lo sabía y así es tal como les dije mano ya apareció el bug apareció mano está por redes sociales está en youtube y está por todas partes mano ahora si ves el de la criatura más 2 también está a mí quien también está su paciente para por ahí lo van a subir gente y si no lo subieron todavía ya mano te lo va a pasar mano ya por acá tengo el videíto gente el videíto el videíto el videíto escuche atento mi quien atento altito al vídeo mano ahí está mano 3 2 1 dale dj bueno para hacer este bug de refinamiento a más 2 lo que le dicen duplicado clonado bueno se hace de la siguiente manera una criatura que esté totalmente descargada que esté en cero y otra que esté cargada no a la criatura que pues quieras duplicar como como si le dicen recomiendo que esté en esta posición y pues necesitas oro demasiado oro por lo menos 20 millones 30 millones yo acá tengo 40 así que me va a sobrar demasiado también necesitas pues piedras de espíritu de estas piedras que se necesitan para para refinar las criaturas sólo lo pones ok lo pones y hasta que suba esto tienes que darle hasta que suba bien una vez ya haya subido a más uno lo sacas y vas a cambiar de personaje cambia de personaje y le das a colocar ok acomodas aquí aquí le das y va a aparecer la criatura que pues se utilizó para para refinar más uno de ésta bueno ahora vamos a sacar estas criaturas que quiero hacerlas a más dos ok este bug se hace así esta criatura está buggeada ok esta criatura está buggeada así que ésta no va a desaparecer cuando refine ésta y ésta a más dos entonces tengo 46 millones de oro ok para que esto suba un refinamiento pide un millón quinientos mil no aún aún así fracasé o suba te va a descontar un millón en 2000 pero voy a darle ya cuando te salga este debe error es porque ha subido a a más uno ok ésta está así ésta está así no sale porque pues está buggeada y cuando sale ese debe error no te va a descontar oro ni el material es un bug muy roto entonces ya nuevamente porque pues quieres a más 2 se acabó el material saco y vuelvo a intentar con el otro material que tengo listo debe error ese ya está a más 2 intento con el otro así hasta conseguir un doble debe error 1 y 2 listo estas ya están más 2 cuando lo he gastado creo que bueno 2 millones 8 millones y el material pues creo que como ciento tanto se ha gastado pero bueno éstas salen así y más cero no y bueno cuando me salga de inventario vaya a personajes ingrese no entonces ahora sólo sales le das a colocar y cuando salgas a países y vuelves a ingresar estas escrituras van a estar a más 2 y estaba desaparecer estas dos van a estar a más 2 hay esto tan caché tan caché gente y ahí lo tiene muchachos ahí lo tiene mi kings puede arreglar en tu fal en aracnes la criatura que sea la criatura sombra y lo tiene en mi que es lo máximo antes de que lo parche esto es esto es todo mi gente bueno para hacer este book si o no de si o no muchachos bueno que tita ustedes ya lo vieron muchachos ese es el book de criatura más dos gente yo les recomiendo que no lo haga mano en el juego existe demasiado a su book pero si tú eres una persona legal y estás viendo esto mano no uses esta este este book mano porque te hablo te hablo con el corazón porque puede ser que como ya está publicado mano ya todos ya y tú exagere yo yo sé que ustedes quisieran tener sus criaturas más dos sus criaturas sombras y pero corres el riesgo de que te den un baneo un baneo permanente así es que estimado estimado compañero del juego no uses este tipo de mano ahora continuando con el nuevo book que ha salido no el día de ayer no hice string porque estuve con mi chacal un chacal lo acaba de descubrir es un book bien 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 caché se puede decir de qué trata ciber bueno con una con la única persona que he hablado del book que ha descubierto mi chacal es con mi cor y mi cor me dijo lo siguiente ciber no lo digas no lo publiques es que mira te voy a dar a ti el 50% de lo que voy a sacar me dijo entonces yo le dije a mí no me interesa no me interesa que se llama a mí no me interesa mano la plata el dinero mano además ese book lo descubrió mi chacal y si él a él dale hablé con mi chacal mi chacal aceptó entonces esto que entre los tres no ahora lo que estamos haciendo es que como siempre pero probando en cuentas pollas mi cortina demasiada cuentas ha bujeado y vamos a ver si hay un baneo cuando ya vamos a esperar todo este año todo este año así es mano así es todo este año ahí recién les voy a decir de qué trata no lo quiero decir ahora porque mano ya sabe como les dije en mi anterior vídeo yo les hablo de un book vienen y los saca mano por esa razón no voy a decir de que pero es es un book bien grande bien 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 grande mi cor se va a ser millonario con ese book mano mi chacal también yo voy a mantener el secreto guardado como he guardado todo todo todos los secretos que confían en mi gente bueno chicos sin más que decirles me despido espero que no usen buje no lo usen gente por favor nos vemos en un próximo vídeo chicos hasta luego